¿Cómo eres cuando estás en pareja? ¿Tendrías una relación abierta, monogamia o poliamor? Como que también tu pareja te atraiga, o sea, ¿sabes? Como que tampoco se vuelve a tu bestia. Yo soy así, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, yo soy muy tochi, o sea, yo soy de abrazar, de dar besos. Algo que me pasó también cuando terminé mi relación es que quise entrar en este rollo de, pues a ver, abrir una relación. Quise explorar el otro lado y está más difícil de lo que se cree. Sí, en las reuniones familiares teníamos a la mamá de mis dos primeros hermanos, a Alejandra, también estaba mi mamá, también estaba Susana, lo de Sofía Valeria. Entonces, órale, sí, era así de que se le juntó aquí al jefe, ¿no? Para mí esto, el amor es como sea, o sea, creo que de repente le ponen las etiquetas de hombre con mujer, ¿no? Y de ahí no sales, pero a mí eso se me hace primero que nada una hipocresía. Algo que sí he aprendido un poco es que el amor se va transformando. Soy Karen Carreño, anímate, anímate a hablar de las relaciones en pareja. ¡Viva Ana Mucirrutia! ¡Qué felicidad que hayas aceptado esta invitación! No, al contrario, muchas gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer. Y volver a verte porque, bueno, te conocí ya antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, sí, y hace un rato fue. Gracias a Elmis. Así es. Y ahora, desde aquella época que te vi hasta ahora, tu carrera ha sido ¡guau! O sea, vas así tú, 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 tú. Ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que muy agradecido con Elmis, justo, con todo el equipo. Y, pues, feliz, contento por estas oportunidades también que me ha brindado la vida de hacer lo que amo. Y, pues, pero también siempre hambriento de más, ¿sabes? Así es, claro. Acabas de comenzar una carrera que es larguísima. Exacto, exacto. Afortunadamente, creo que tenemos una de las carreras que podemos hacer hasta incluso hasta nuestra vejez, ¿no? Claro, si lo manejas bien y todo. Hay papeles para todas las edades, entonces está bueno eso, la verdad. Y, bueno, este último papel que ha dado mucho de hablar en Perfil Falso, este, era tu papel de tóxico, de la expareja tóxica. Sí, la verdad es que Vicente es un personaje que fue también muy diferente a mí y a los que había hecho también, ¿no? ¿Sabes? En general en mi carrera. Pero fue muy divertido también, como que luego explorar ese lado tóxico, más como villano, fue... Maligno. Sí, es rico, es un poco diferente. Y, además, fue mi primera vez también trabajando fuera de México, de la ciudad. Oh, genial. En Colombia. Genial, en mi país. En tu país. Qué bien. Bellísimo tu país, la verdad. Me tocó conocer Bogotá, Cartagena. Cartagena la amé. O sea, sí está increíble. Barú, Anapoima. Precioso. Pero quiero regresar. Ay, claro. Quiero regresar a Medellín. Ah, sí, sí. Es divino, divino Medellín. Es lo que me decís. Bueno, ¿y tú cuántas relaciones has tenido a lo largo de tu vida? Bueno, yo sé que tú eres muy joven, pero ¿cuántas relaciones has tenido? O sea, ¿relaciones amorosas? De pareja, sí. Relaciones de pareja. Relaciones de pareja, digamos, a ver, una, dos, una, dos, nada. No, en realidad pocas, ¿eh? O sea, yo he sido, por ejemplo, con mi ex, tuve una relación de siete años, tres meses. ¿Siete años? O sea, que empezaste con ella cuando tenías... Cuando salí de el CEA. O sea, tenía yo veintiuno, creo. Muy chavito. Sí, súper chavito. Casi todos mis veintes. ¿Siete años es una relación larga? Es una relación muy larga, sí, sin duda. Pero bueno, o sea, antes de ella tuve tres novias más, sí. Y digo, ahorita ya tengo otra novia, pero... Cuatrocientos, ya vamos en cinco. Cinco. Pero me parece un número... Está bien, está bien, ¿no? O para mis treinta años es demasiado. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Empezaron a haber risas y ya me sentí un poquito... No sé, no sé. No, yo lo veo bien, yo lo veo bien. ¿Y recuerdas...? ¿A mis treinta? Más o menos iba por ese número. Así la vas a dejar. Ok, ok. Órale, órale. Oye, ¿y recuerdas tu primera relación? ¿Así recuerdas quién era y cómo fue algo especial? En general, o sea, mi primer noviazgo ya bien en serio fue mi novia de la preparatoria. Y fue muy curioso porque... ¿Estaban en el mismo curso? No. Ella era un año abajo que yo. Y la verdad es que en un principio no me gustaba ella. Pero sí debo decir que ella le luchó y me fue convenciendo. Y después, pues ya estaba yo también ahí muy enamorado de ella. Y digo, duró lo que tuvo que durar, pero en su momento sí fue muy bonito, la verdad. El primer beso, los nervios, ¿te sudaban las manos? Me sudaban las manos, manita sudada, cómo no. Cuando se agarraban del parque, la manita sudada. Aparte creo que en la prepa también era muy... Sí fui cambiando mucho, era un poco más... A ver, no voy a decir introvertido porque con mis amigos sí era muy abierto y siempre me ha gustado mucho bromear y todo. Pero es curioso porque hace poco justo me encontré con una amiga de la prepa y me decía, Ay, Iván, ahora te veo así de que actuando y todo. Y tú en la prepa eras de que súper introvertido y muy callado. Y yo, órale, pues mira, así me veían también, ¿sabes? Entonces fue curioso como también darme cuenta de eso un poco. Pero aún así, introvertido y todo, tenías a tu noviecita. Tenía a mi noviecita, cómo no. Bien guardadita. Sí, y la verdad es que en la prepa fue muy bonita etapa. O sea, la pasé muy bien ahí. Qué lindo que tengas un buen recuerdo del primer amor. Yo también tuve un bonito recuerdo de mi primer amor. Y también que fuera aceptado en mi casa, ¿no? Porque, pues claro, la nena de la casa, la menor, que mi papá nunca fue muy celoso, pero sí le gustaba mucho como analizar con las personas con las que yo estaba. Y este chico pasó todos los requisitos. Siento que como papá debe de ser más complicado, ¿no? O sea, con tu hija sobre todo. Como que llegue con un novio a la casa, sí. Ay, no sé, no sé cómo sería yo, ¿sabes? Pues mira, mi papá tenía una táctica. Él no habla, no es de hablar mucho ni nada, pero entonces él sí, trájelo, que venga a la casa, que te haga la visita en la sala. ¿Te acuerdas que eso era, bueno, en mi época? Sí, sí, no, claro, ¿no? También. Dios mío, te sientas en la sala y haces visita, ¿no? Entonces de repente, claro, llegó el chavo, te sientas con él, ¿no? Agüita, tal. Y pasaba mi papá, la sala era grande de la casa, y pasaba. Y de repente venía y se sentaba ahí en la silla del medio. No hablaba, no decía mucho, pero se sentaba y nosotros éramos como, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? No, no, sigan, sigan platicando, como, o sea, tranquilo. Yo aquí nada más lo estoy. Y uno como, pero papá, o sea, esto es súper awkward, súper raro, por favor, dan ese espacio. Pero él era, no, 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 es que solamente quiero conocerlo. Y de repente le tiraba preguntas, ¿no? Ajá. Como de, ¿y tus papás qué hacen? ¿Y te gusta el deporte? Y no sé qué, entonces, de la nada terminaba haciéndole una entrevista. Sí, 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 sí. Y bien, la verdad, pero nunca fue el papá así posesivo o celoso. Claro. Y entonces de ahí tú también te inspiraste para hacer tu podcast. Ah, sí. Para preguntar con tu papá. Oye, viene todo desde ahí, ahora lo entiendo. Ahora que lo dices, ah, desbloqueado. Oye, ¿y qué has aprendido tú estando en pareja? Hasta ahora, como de pareja en pareja, ¿hay algo que haya madurado en ti y que hayas aprendido? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque además también creo que cada relación ha sido muy diferente entre que han habido relaciones que son muy cortas, ¿no? Más. Intensas. Más intensas, otras tal vez no tanto, pero más fuertes en otra cosa. ¿Sabes qué creo que he aprendido? Sobre todo por también mi relación tan larga de, bueno, también siete años. No, pero sí, esto. Sí, es larga. La mía más larga fue de cinco años. Sí, fue la más larga. Órale, mira. ¿Ves? Me ganaste. Sí. Pero bueno, hay parejas que tienen así de que tenemos 25 años de casa, es como, órale, qué locura, ¿no? Pero no, algo que se ha aprendido un poco es que el amor se va transformando, ¿sabes? O sea, creo que empieza como de una manera, empieza como el común enamoramiento, ¿no? Que creo que es por lo que todos pasamos al principio. Sin embargo, creo que eso no puede durar todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, ese furor y esa pasión. Incluso dicen que químicamente tiene una duración de dos años, un poquito a veces menos. Pero sí, creo que algo que es muy importante para que el amor esté ahí y cambie es irlo transformando. Pero uno debe trabajar en esa transformación. Sí, 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 uno y el otro. O sea, tienes que trabajar en tus cosas y también en cosas de pareja juntos, ¿no? En conjunto. Pero también tienes que tener mucho trabajo propio porque si no, entonces también siento que puedes empezar a darle a tu pareja como cosas que no son de ella o de él, ¿sabes? Entonces, como que creo que eso es un poco. O sea, cosas que tienes que trabajar tú propia personalmente y vienes y se las tiras a la relación. Pues sí, a veces eso pasa, creo que. Y es donde empieza a haber también un poco ahí, pues ya empiezan a haber como más peleas o de repente te enojas por cosas que, ¿no? De la nada, así, normalmente no era así, ¿no? Como que empiezan a salir ese tipo de cosas y creo que tiene que ver un poco con el trabajo interno de cada uno. Obviamente también hay uno como pareja, o sea, y te digo, creo que se va transformando. O sea, conforme pasan los años, pues de repente es también cambiar las dinámicas para que también sea diferente. Digo, tienes cierta rutina porque, pues sí, también si vives con tu pareja y digo, por ejemplo, yo no tuve hijos con mi pareja, pero si tienes hijos, pues obviamente tienes que ir haciendo cierta rutina para, ¿no? Para salir del día porque está cañón, sobre todo teniendo hijos, me imagino ha de ser muy complicado. Sí. Pero sí, yo creo que eso es lo que más he aprendido. Como que meterle como cosas nuevas o buscar. A trabajarle. Sí, 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 para que, pues para que dure y para que también estén felices y sean amigos, sean, y creo que también tienes que mantener una parte como de amigos con tu pareja, pero también siento que no tiene que ser tu mejor amiga o tu mejor amigo. No sé si me explico, o sea, como que también mantener. Hay un límite ahí, entonces, hay una línea. Es que hay que mantener también un poco esta relación también como, como que también tu pareja te atraiga, o sea, ¿sabes? Es como que tampoco se vuelve a tu, ay, tu bestie. Entonces, como que siento que ahí ya. Sí, sí, mi parcerita, como decimos en Colombia, mi parcera ya. Exacto, pasiero, pasiero. Creo que ahí ya de repente empieza a haber una línea que como que pierdes esa parte más pasional, más de fuego, ¿sabes? Sí. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero a mí me ha pasado así. Bueno, ¿qué te parece? Por acá tengo una dinámica. ¿Te parece? Sí. Entramos en la dinámica. Se trata de, vamos a encontrar aquí 20 tipos de relaciones. Probablemente no sacamos las 20, pero abrimos un papel, vemos de qué tipo de relación es y tú me dices, si tú tuviste una relación así, ¿te gustaría tenerla? O no sé, decimos a lo que pienses o lo que te inspira, ¿vale? Órale, órale. ¿Puerece? A ver. A ver. Pareja, edad, diferencia. Una relación en la que existe una diferencia significativa de edad entre los miembros. Órale, ¿qué significativa? Pongamos un rate ahí, a ver, no sé, ¿cinco años? Órale. ¿Siete años? Pues mira, o sea, en la relación que estoy ahorita, que es con mi novia se llama Lina, ella es menor que yo por seis años. Seis años menor. Sí. Entonces se vale. Me parece que bien. Aunque yo pienso que sí, el hombre, o sea, a ver, yo prefiero que el hombre sea mayor. También dependiendo en qué rango de edad, porque, ¿no? 12 años. Sí, ¿no? Ahí sí ya está. Yo tuve una de 12 años mayor que yo, sí. Madre santa. Sí, yo tenía, a ver, que como menos de 30, 28, sí. Y él tenía 40, 12 años. ¿Y cómo sentiste esa relación? ¿Cómo fue? Sigo siendo inmaduro. ¿Sabes qué? Eso me han dicho muchas amigas. Que curiosamente luego personas que son mayores son más inmaduras que otros. Dios, insoportable. Qué curioso, qué curioso. Pues, a ver, yo pondría, es que está difícil, pero yo creo que, por ejemplo, para mí, mi límite, creo que estaría entre los, haciéndome mucho, tal vez 10, pero 8 años. Y mayor. Y mayor, pues mi ex era mayor que yo por tres. Digo, por, sí, por tres, por dos, perdón. Bueno, dos años. Bueno, pero dos también es un poquito. Pues creo que siento que también tiene que ver con eso que tú mencionas, por ejemplo. O sea, puede ser que sea mayor, pero es inmaduro y hasta parece más niño que son más jóvenes. Entonces, creo que tiene mucho que ver con la forma de ser de la persona. Porque también me ha pasado que personas que son más jóvenes que yo, y de repente tienen una madurez que hasta te sorprende. Dices, órale. Es verdad. ¿Sabes? Entonces, pues depende mucho de eso. Se vale, entonces. Se vale. Listo. Pareja romántica. La clásica relación amorosa basada en la atracción y conexión emocional. ¿Pero cuánto dura? Pues mira, químicamente dos años. ¿Qué dices? Bueno, tú que has estado en una pareja larga, ¿crees que una pareja romántica se puede así? Que uno diga, ay, mire, las están en el parque todavía agarraditos de la mano. Sí, yo sí creo que es posible, por supuesto. O sea, a ver, aunque mi relación terminó, yo me quedo con un buen sabor de boca y con un chorro de experiencias y un montón de crecimiento. Y también tuvimos nuestros momentos que éramos así, o sea, ¿sabes? Sí. Que hasta las personas nos decían como, ay, están derrochando amor. Yo soy así. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, yo soy muy tochi. O sea, yo soy de abrazar, de dar besos. Papachar. De apapachar. Sí. La verdad, sí. Y no sé, o sea, porque a mí me pasaba y siento que de repente lo veían en casos de mi familia, que yo veía como parejas que no mostraban amor en público, por ejemplo. Y eso para mí es, digo, hay personas que se incomodan. Sí, ya también es algo que tienen que trabajarlo mentalmente. A veces hay personas que no les gusta eso, ¿no? Exacto. Que no les gusta. Pero no sé, a mí siempre también se me ha hecho que si no lo haces, pues es como, qué raro. Como que para mí es una falta de que no estás siendo amoroso, pues. Ok. Pero eso es yo. Sí, sí. Pero sí, sí. Yo siento que sí, el romanticismo hay que meterle un poco a la relación. No creo que todas las relaciones sean todo el tiempo así, porque sí es como sube y baja. Pero siento que si quieres como demostrarle a la persona amada algo, qué mejor que con algo romántico, ¿no? Totalmente. O sea, si sea ahorita, a los cinco años de la relación, si son a los diez, algo se te ocurre, algo pequeño y ahí viene el romanticismo una vez más. Claro. Sí, y es bonito. Es bonito también dar detalles o, digo, cada quien tiene una definición de qué es etérea romántico, pero, bueno, por ejemplo, ahora en mi último cumpleaños, mi novia me regaló un dibujo, o sea, de mí, pero que ella dibujó. Oh, qué lindo. Y fue bien bonito, o sea, fue así como más que cualquier... ¿Ya lo enmarcaste? ¿Mande? ¿Ya lo enmarcaste? Me falta enmarcarlo justo, justo, pero lo quiero enmarcar, pero sí, fue un... Qué lindo detalle. Qué bonito detalle, o sea, está padre, porque además lo hizo ella. Claro, y te va a quedar para siempre. Sí. Para siempre. Sí, lo enmarco. Sí, lo enmarco. Pareja monógama. Una relación en la que ambos miembros acuerdan tener exclusividad sexual y emocional. Claro. Sí, también se vale. Fíjate que un poquito algo que me pasó también cuando terminé mi relación es que quise entrar en este rollo de, pues, a ver, abrir una relación. Vamos a explorar. Vamos a explorar, ¿no? Porque sí, o sea, con mi ex, obviamente, pues, fue monógama, por supuesto. Pero quise explorar el otro lado y está más difícil de lo que se cree. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque sí entran rollos más... Inseguridades, creo que sí. Inseguridades, celos, bueno, van de la mano, pero también, no sé, no es... Tienes que tener un trabajo, o sea, tienes que estar muy cañón para... Con una... Sí, tienes que estar muy abierto. Poder mental muy grande. Y siento que yo estoy abierto, pero aún así, ¿eh? O sea, está complicado. Como que también siento que juegas con sentimientos de muchas personas, justo. Entonces sí te gustaría más la monógama. Sí, creo que es... Con lo antiguo. Ah, sí, seamos clásicos. Entonces, la verdad, creo que es lo que más... A mí también, a mí también me gustaría más eso, sí. Es que sí, es difícil la otra, de verdad. Lo intenté y siento que sales lastimado, lastimas más. O sea, como que sí tiene que haber ahí una conexión. O sea, por ejemplo, un poliamor de tres personas, por ejemplo. O sea, tienen que estar en el mismo plano para... o sea, ¿no? En el mismo plano, tanto acá, mental, emocional, para que realmente quieran sacar eso adelante. Porque, por ejemplo, también algo que puede pasar es... ¿Qué tal que le estás dando más atención al otro? Y entonces, de repente, el otro dice, oye, ¿y por qué ahora te estás juntando más? ¿No? Claro, claro. ¿Y dónde quedé yo? ¿Y qué pasó? ¿En qué momento cambió este juego acá? Siento que somos... Es que es un juego. Puede convertirse como en un juego, ¿no? Respeto, ¿no? Respeto a las decisiones de todo el mundo, pero creo que me daría más paz y más tranquilidad una relación monóvama. Pareja de viaje. A ver esto. Una relación en la que los miembros comparten aventuras de viaje y exploración juntos. O sea, aquí decimos, tú y yo nos vamos de viaje y la relación dura el tiempo que nos vamos a Europa. ¿Sólo es durante el viaje? Me imagino que sí, porque mira, dice, una relación en la que los miembros comparten aventuras de viaje y exploración juntos. Pero comparten solamente eso, creo yo. Orale, orale. Porque es una de viaje. Nunca he tenido una. O sea, de solo de viaje, así, no. O no has tenido ese... Ay, como romance de verano. No, ¿eh? Ay, que te vas a algún lugar así, no sé, y dices, bueno, voy a estar aquí un tiempo, entonces... Pues es que siempre me pasó que cuando viajaba, pues viajaba con mi pareja. Entonces, pues imagínate. Ay, si yo ahí tenía una relación, ¿no? Si no, no. Oye, amor, me voy ahorita a dar una caminata. Así le haces, ¿eh? No te creas. Pero... Pero a ver, creo que sí, en cualquier relación que tengas, tiene que haber viajes. O sea... Sí, sí. Y a eso sí vas a estar de acuerdo conmigo. Total, porque conoces más a la persona y... Aparte que es recuerdo para los dos juntos, ¿no? Viajar, tener estas experiencias. También conoces cómo se comporta cuando viaja. Exacto. Y es muy diferente. Es muy diferente. Tú, tu pareja lo conoces. O sea, cuando tú estás con tu pareja saliendo, es una persona. Luego, cuando vives con tu pareja, es otra persona. Entonces, también estas personas que luego... Total, ahí ya conoces otra faceta. Antes de vivir con su pareja, digo, uy, peligro, porque... Porque ahí es donde está. Ahí conoces a la persona. Si te parece a ti mejor eso, vivir con la persona antes de tomar la decisión de casarse. Sí, por supuesto. No, no. Qué miedo hacerlo al revés. Bueno, para mí, qué miedo. No, no, no. Como hacían antes, entonces. Como hacían antes. Imagínate. Ahí te entrego el paquete. Bueno, que fíjate que el otro día me contaban que hay un estudio que hay parejas que duran más. O sea, parejas que fueron como un poquito más entre... Digo, esto está mal, pero que fueron como más obligadas. Casi, casi. O sea, de que tú te tienes que casar con esto, ¿no? Ya sabes, como muy antiguo. Sí. O si es que quieres salir de la casa, debes salir casada. Exacto. Que a veces esas relaciones duran más que una relación que tú eliges, ¿sabes? Como de que alguien que... Ah, esta persona me vuelve loco. Entonces, con esto me quiero casar o con esto quiero tener una relación. ¿Verdad? Duran menos que las otras. Digo, aún así no apoyo las otras, pero se me hizo muy curioso, ¿no? Sí, claro, claro. De todas maneras, es que es muy difícil porque nunca tienes la verdad absoluta. O sea, solamente tienes las ganas de de verdad compartir con alguien, pero no sabes qué vaya a pasar. Sí. O sea... Y lo que pasa es que creo que es un poco con la expectativa. O sea, empiezas con la expectativa abajo, porque pues dices, pues bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, me toca... Ya me mandaron a casar con este. Ya nada más puedes subir un poco. Sí, sí. Es verdad. Y luego la expectativa con alguien que tú eliges es muy alta y fácilmente la puedes... se puede destruir. Sí. Sí. Puede ir por ahí. Ok. Este, pareja de segundas nupcias. Una relación en la que al menos uno de los miembros ha estado casado anteriormente. Ah, ok. O sea, ya experiencia. Sí. Tampoco me ha pasado. Porque, pues bueno, no, además no he estado con alguien casada y yo no me he casado tampoco. ¿A ti? Ay, es que a ti te vi luego, luego, ¿eh? Que te llevo el recuerdo. Es el papá de mi hija. Ah, pues ahí está. Yo he estado casado tres veces. ¿Tres veces? Ándale, a la Ross Geller. Este, bueno, pero yo no me casé con él, ¿no? Entonces es el papá de mi hija, pero sí he estado casado tres veces. No sé, creo que si ya se acabó la otra relación, o sea, si ya, si no estás rompiendo un matrimonio o algo, se vale, ¿no? Sí. Pues está bien que la persona vuelva ahí. Ahora, lo que me parece ahí fuerte es, o sea, tú, el esposo, ¿es tu esposo? No, es el papá de mi hija. El papá de tu hija, ¿tuvo hijas con sus esposas? Muchos hijos tienen el papá de mi hija. Eso es lo que está cañón, porque entonces también, digo, ya no hay una relación, pero hay una conexión. Sí, bueno, nosotros ya somos familia, ¿sabes? Hay que entender que él sí tiene esta manera de vivir, de muy, ¿sabes? Es libre y el amor es algo que no se puede retener o contener. Sí, estuvo casado varias veces y tuvo muchos hijos. Es parte como cultural de él. Por eso creí y tenía claro que no iba a poder tener una relación muy estable con él. Claro, claro. Entonces pasamos a tener una relación de crianza, que es, ¿sabes? Pero pues obvio, yo conozco a todos. Es increíble. O sea, yo siento que eso es... Sí, sí, es mi amigo. O sea, si es el papá de mi hija, es amigo. Es un espacio sano para que precisamente tu hija, tu hijo, pues crezca en un ambiente donde vea que, ¿sabes? Puedes tener una... O sea, explicarle que, ok, no estamos juntos, pero ve, nos podemos llevar bien. Exacto, ¿no? Y mi hija tiene muchos más hermanitos de su edad. Sí. Pues más o menos un añito, dos añitos mayores. Entonces vienen a casa, juegan con ella. O sea, para ella, ellas son sus hermanos. Y va a crecer así. Son sus hermanos. Bueno, por ejemplo, yo de parte de... Más de mi papá, yo tengo siete hermanos en total. ¿Siete de la misma matrimonio? No, justo. O sea, mi único hermano hermano es Diego, el que también es actor. Todos los demás son medios hermanos. Más de parte de mi papá, pero justo. Por ejemplo, en su primer matrimonio tuvo a Andrea de Rodrigo, luego en el segundo tuvo a Annalín, luego con mi mamá me tuvo a... Tuvo a Diego, me tuvo a mí. Y luego todavía se separaron mi mamá y mi papá. Y mi mamá tuvo a Cristinita y mi papá tuvo a dos de pilón a Sofía y a Valeria. Ah, no, bueno, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Sí, perfectamente. Entonces, luego era chistosísimo porque Dios las hace y ellas se juntan, ¿eh? Y así, en las reuniones familiares teníamos a la mamá de mis dos primeros hermanos, a Alejandra. También estaba mi mamá, también estaba Susana, la de Sofía y Valeria. Entonces, órale, sí, era así de que se le juntó aquí al jefe, ¿no? Oye, de verdad que yo hasta ahora al papá de mi hija le admiro mucho eso. ¿Cómo hace para mantener la calma entre todas? Sí, sí, sí. ¿Cómo hace tu papá? De verdad. Para que se mantengan todas en calma, cada cual en su lugar, aquí no pasa nada. Pues es que de repente están en calma y luego no, pero bueno, ahí se va manejando. Pero no, está padre, la verdad. Y, por ejemplo, con ellas yo también me he llevado muy bien. Con Alejandra, por ejemplo, hace unos años, uno de sus hijos, o sea, ya no fue con mi papá. Ya sé que es un revoltijo ahí. ¿Cuál era Alejandra, por favor? Les voy a sacar el árbol genealógico. Pero sí, su hijo era mi mejor amigo en mi infancia. ¿Y eran contemporáneos? Sí, sí, teníamos la misma edad y pues ella luego de repente, pues yo me quedaba mucho en su casa. Pues ella también era como mi mamá, ¿sabes? O sea, me trataba, siempre me ha tratado increíble. Siempre me reaccionan mis historias en Instagram. O sea, ¿sabes? Como que también se vuelven… Es que ya se vuelven una familia diferente. Parte de tu familia. Sí, es tu familia. Sí, sí. Bueno, qué bien. Multifamiliares aquí. Sí, 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 ¿qué tal? Pareja casada. No, no, no. Una pareja que ha formalizado su relación a través del matrimonio. Ah, bueno, este es el matrimonio real, normal. El matrimonio normal. Pues sí, está bien. ¿Te casarías? Sí, claro que me casaría. Ahora, a mí lo que no… O sea, yo lo que no me encanta es casarme por la iglesia. Porque pues yo no soy religioso. O sea, de esa manera, ¿sabes? ¿Cómo lo quisieras? Soy muy religioso en muchos aspectos, pero como una iglesia, sí. Y digo, al menos que tal vez pues para ella sea un súper sueño, ¿no? De que yo sí quiero… Pues bueno, va, órale. Pero entonces también encuéntrame en un punto medio. O sea, órale en la iglesia, pero yo también quiero otra ceremonia, ¿sabes? ¿Cómo sería para ti una ceremonia? Pues no sé, o sea, tendría que pensarlo un poco, pero… Pero una vez con unos amigos fui a un… Hicieron una ceremonia de cacao y eso estuvo bien padre. Estuvo bien bonito y fue más como su estilo, ¿sabes? O sea, como su manera de querer casarse y hasta fue más bonito. Pero ¿y ella la quisieras que estuviera vestida de blanco? Bueno, si ella quiere, pues sí, también. No, pero tú, ¿a ti te gustaría que ella caminara así de blanco? Sí, sí, está bien. Eso está padre también. Eso está bonito. Ok, pareja LGBT. Una pareja compuesta… LGBTQ+. Sí. Sí, 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 sí. A ver, LGBT. Sí, a ver tú. LGBT+. Una pareja compuesta por personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero u otras identidades de género y orientaciones sexuales. Pues claro que sí, por supuesto. Para mí esto, el amor es como sea. O sea, creo que de repente le ponen las etiquetas de hombre con mujer, ¿no? Y de ahí no sales. Pero a mí eso se me hace primero que nada una hipocresía. Pero es respetable, ¿no? O sea, obvio, las parejas gays. No, por eso. Pero se me hace hipócrita que la gente diga que solo puedes ser hombres y mujeres. Sí, sí, a mí también. Y dicen, así ha sido siempre. Si te vas a muchos años atrás, perdóname, pero era hasta con todo, ¿eh? O sea, pero creo que sí. Creo que, por supuesto, está totalmente bien. A mí esto nunca me ha traído ningún tipo de problema, ¿sabes? ¿Y harías algún personaje gay? He hecho personajes gays. ¿Sí? Sí. Una vez. Una vez en una novela. Antes de que… ¿Y te tocó hacer escenas así fuertes? Justo no. Justo tenían miedo todavía a poner ese tipo de escenas. ¿Ellos o tú a hacerlas? No, ellos. Yo no tengo ningún problema a hacerlas, creemos. ¿Yo? ¿Escucharon? No. Ningún problema. Bueno, de hecho, en Perfil Faso, ¿qué tal? Sí, 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 es verdad. Hasta Poliamor. Ahí sí, ahí sí, sin miedo. Sí, sí, sí. Pero creo que al contrario. A mí algo que me gusta es que ya empieza a haber más visibilidad en las series, que ya sea muchísimo más normal. Porque así es, es normal. Eso es lo que debería de… En la vida real es así. Tratarse en películas, series, novelas, lo que quieras. ¿No? Entonces… Sí, es verdad. Creo que eso hace falta. Una pareja, de hecho, una pareja que vive junta y comparte una vida sin formalizar legalmente su unión. No sabía que así se llamaba. Unión libre. De hecho, puede ser, sí, es unión libre. Estamos claros que totalmente tú sí, yo sí también. Sí, también. Es mejor esa pareja antes de formalizar. Sin duda, sin duda. Y si no quieres nunca casarte o, bueno, te digo, quieres hacer una ceremonia más a tu estilo, también está padre. O sea, también vivirías mucho tiempo sin necesidad de tener que firmar el papel para ti. Sigues siendo un matrimonio y sigues, estuviste tanto… Con mi ex siete años… Y fueron viviendo juntos. Todos me dijeron de que, ay, nunca se casaron. Y yo, no. Es que igual… Me faltó ese pedacito. Me faltó ese pedacito. Oye, ¿y vivían juntos? Sí. Vivimos juntos desde que llevábamos tres meses. Imagínate eso. O sea, viviendo juntos llevábamos… Duramos siete años, tres meses. O sea, siete años viviendo juntos, además. ¡Guau! Bastante. Desde a los tres meses ya, maletita, todo. Fue curioso porque como que me empezaba a llevar cosas de mi casa. Yo vivía con mi mamá y mi hermana. Y ella, sus papás vivían… Bueno, viven en Cancún. Entonces, pues, ella se vino a buscar su sueño acá en la ciudad. Entonces, pues, obviamente vivía sola. Primero empezó con su hermano y luego ya vivía sola. Y tú fuiste llevando cositas para allá. Literal. Y entonces, de repente, un día mi mamá me dice… Oye, hijo, perdón, nada más para preguntar, pero ¿sigues viviendo aquí? Y yo… Ah, no, ya me fui a vivir. Perdón, no te avisé, pero ya. ¿Venías solo los fines de semana a que te lavaran la ropa o qué? No, no. Mi hermano ya se hace eso, ¿eh? Bueno, lo hacía porque ya mi mamá vive en Huatulco. ¿Cuáles crees tú que han sido los aciertos de Iván en pareja? Las cosas que has dicho como… Ah, bueno, aquí la hice bien. Ah, órale, buena. Pues creo… Creo que sí. Creo que todo está mucho en detalles. O sea, de repente cosas que vas perdiendo un poco justo con el tiempo son como ese tipo de cositas, como de pasar por ella o si tiene un viaje, llevarla al aeropuerto. Ok, y esos detalles sientes tú que es… Como flores también, de repente. Para mí no es el mejor regalo, pero a veces para tu pareja significa mucho, ¿no? O como detalles, o sea, más que una flor como algo que tú hayas hecho por ella o algo que le escribiste o cantarle, por ejemplo. O llevarle el desayuno a la cama. El desayuno, cocinarles. Eso es siempre gran acierto, ¿eh? Eso sí. Si quieren un consejo, si le cocinas a tu pareja, estás casi, casi del otro lado. O sea, 50%, mira, el amor viene… De la barriguita. De la barriguita. Y eso te mantiene contento. ¿Y cuáles crees que han sido los errores de Iván en pareja? Pues sí, un poco cuando salen las inseguridades, cuando también de repente me tomo demasiado… Yo a veces también creo… Digo, sí es sano tomarte mucho tus espacios y así, pero a veces también no dejar de pensar en tu pareja. O sea, sabes, como que ya piensas más en ti, o sea, te vuelves muy como de que yo, 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 y eso es un error. Sabes que yo también he caído en eso, imponer, como que imponer como tu ideal o lo que tú quieres hacer, o hasta mis simples caprichos. O sea, solamente el imponer, eso aburría un poco. Y es curioso también porque al imponer también, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué pasa? Son tus expectativas. Y ahí también creo que eso es un error. Ponerle expectativas a tu pareja de lo que, como tú pensabas que iban a reaccionar ante cualquier situación, ¿no? Entonces yo pensé que ibas a estar ahí a esta hora y me ibas a llevar flores y de repente llegan y no llegaron tarde y no te llevaron flores y es como de… Y ya, entonces todo se arruinó y es como de… No, creo que a veces también le ponemos demasiado peso a eso y la otra persona está haciendo su mayor esfuerzo, ¿sabes? Bueno, si de verdad notas que no está haciendo su mejor esfuerzo, entonces eso sí también es un error. Porque entonces ya le está valiendo mais, ¿no? Pero… Bueno, yo te tengo que preguntar esto. Hay algo que siempre he querido saber porque nosotras las mujeres, ya que hemos estado hablando de relaciones, quiero hablar de rompimientos. Y nosotras las mujeres cuando rompemos, a veces como que sufrimos el rompimiento, lloramos, pasan semanas y todavía recordamos a la persona y de pronto ves una película y ¡ay, este la vi con él! O si te tiras un tiempo en cama, te dura un poco la depresión. ¿Cómo afrontan el rompimiento los hombres? ¿Es parecido? ¿O en tu caso? ¿Cómo es? ¿Cómo es del otro lado? ¿Cómo lo viven ustedes? Pues a ver, también creo depende mucho cómo sea el rompimiento. O sea, a veces sí es como… Por ejemplo, si es por una infidelidad, creo que eso es muy diferente. Uf, te rompe el corazón. Eso te rompe el corazón. Así es más bien por otro tipo de cosas, como por ejemplo que ya caíste en rutina o que tal vez tu pareja ya no estás viendo un futuro con tu pareja. ¿Sabes? Creo que ahí sí cambia. Que ya lo pueden decidir más. Pues creo que por lo menos el rompimiento es diferente. Porque por una infidelidad o por cosas que de repente son tajantes y tú tienes que terminar la relación, creo que ahí está difícil. Porque sí, tiene que ser… O sea, va a ser algo explosivo, se van a decir de cosas. Si llevas tiempo, sabes cómo lastimar a tu pareja. Entonces, sabes dónde tirarle. Entonces, creo que ahí también eso es terrible. O sea, ahí es donde yo digo, ¡qué feo! Porque también, a ver, dentro de lo que cabe, también tuviste toda una temporada de felicidad con esta persona y de amor y de sentimientos. Y de repente que todo eso se vaya y además termines peleado, pues qué feo ha de ser eso. O sea, te digo, a mí eso no me ha pasado así, pero me ha tocado verlo. Entonces, no sé, a mí yo siempre he sido la idea de que puedes hablar las cosas. Aunque sea una decisión así. O sea, cuando eso pasó, pues órale, tienes que hacerlo. O sea, tienes que tener la conversación. Y sí, creo que el proceso también va a cambiar mucho si o tú rompes o tu pareja te rompe. Pero claro que hay una… Y depende del motivo, como dices. Y depende del motivo. Pero claro que hay… También sufrimos, también tenemos… Ver las fotos, todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque además, pues imagínate todos los recuerdos que tienes, todo el tiempo que estuviste ahí. Pues ahí tuviste todo un capítulo de tu vida. Claro. Y de repente, pues ves las fotos y es como de órale. Sí, pero también yo me lo llevo más como un… Qué bonito esto, que me ayudó para crecer. Porque también, por ejemplo, algo que también yo puedo decir mucho de mí, de mi ex, es que también gracias a ella tuve muchas oportunidades y crecí mucho en mi carrera. O sea, nos apoyamos los dos. Qué lindo eso que tienes. Eso está padre. Yo también eso me llevo. Eso es un tiempo que nunca vuelve. Y ahí estuvo. Y siempre lo vas a recordar. Sí, sí. Pero también, obviamente, es triste. Y el momento, a pesar de que lo hables, es duro. Es muy duro. O sea, es tener esa conversación, además. Híjole, es bien difícil. Es bien difícil encontrar. Porque también siento que de repente no empiezas, no encuentras el momento. Claro, claro. ¿Sabes? Siempre encuentras cualquier pretexto de que, bueno, es que hoy tuvimos este evento o esto. Entonces, pues ya nunca… Dices, bueno, lo hago mañana. Y no, pues algo que yo digo es, si ya estás sintiéndolo, pues hazlo. Creo que también hay muchas relaciones que se quedan por quedarse. Porque fue más fuerte la rutina que cualquier otra cosa. Ay, no, no, no. Y eso está terrible. Sí. Iván, quisiera aprovechar para pedirte un mensaje que le des a esta juventud, a estos chicos, a estas mujeres que quieren lanzarse a estar en pareja o que están en pareja. Quiero que les des desde tu vivencia a qué deben animarse ellos cuando están en pareja. Creo que lo principal es que no… Un error es querer cambiar quién eres por alguien más. Jamás tienes que hacer eso. Tienes que mostrar… O sea, si tú quieres de verdad iniciar una relación, también conlleva muchas cosas. O sea, es una decisión que va a impactar mucho en tu vida. La monogamia, por ejemplo, ¿no? De que de repente tú también ya vas a darle todo tu amor y el respeto y todo lo que tienes a la otra persona. Es algo… Una decisión. Es una decisión que no tienes que jamás tomar a la ligera, de entrada, ¿no? Entonces creo que las personas que de repente empiezan a cambiar y a ceder mucho de ellos o de ellas mismas por su pareja, error. Olvidar. Porque entonces ahí es donde te empiezas a lastimar también y empiezas a darte cuenta que… Oye, ¿quién soy? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Creo que algo muy importante es tener muy buena comunicación con tu pareja. Si algo de verdad, si algo no te gusta o algo te molesta o quieres encontrar un punto medio, hablarlo. Y el error es que las personas creen que ya lo hablaste una vez. Ah, ya. Ya le quedó claro. No. Ese es el rollo. Tienes que seguir hablando. Oye, qué buena clave la que diste. No es solamente abordar por la primera vez el tema. Ahí apenas lo abordas. Pero estás buscando una solución. Volvamos a hablarlo. Volvamos a… Y lo que pasa es que a veces también de repente, ok, tu pareja como que, ah, ok, sí, ok, ya te entendí. Y va pasando bien y va pasando… Y de repente caes en el mismo error. Y dices, ay, pero ya lo hablé. Entonces tampoco quiero lastimarla o lastimarlo. Sí, wow. No, creo que también al final es mejor decirlo. Y ok, tal vez lastimes a tu pareja. Sí, pues somos personas sensibles y frágiles, más de lo que creemos. Pero es mucho más importante hablarlo y la sinceridad. Y pues también… Y eso te ayuda a ti también sacar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso sería mi consejo. Muchas gracias. Te tengo un regalito. Ah, ¿sí? Sí, Iván, sí. Muchas gracias, Karen. Bueno, con mucho amor. Ábrelo ahora. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Órale, está increíble, oye. Es ojo de tigre. Órale. Por tus ojos, ¿eh? Sí. No, ahí le diste al clavo. Qué padre. ¿Verdad? Qué bien que te guste. Es una piedra que sirve mucho para encontrar el balance. Ay, también en el clavo, ¿eh? Yo soy Libra. El balance me gusta. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por haberte animado a venir, a estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.